¡Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal! Ya que muchos me los pidieron, les voy a enseñar a dibujar el patito paso a paso. Primero vamos a dibujar un ovalo para la cabeza. Ahora vamos a hacer dos círculos para sus chapitas. Ahora haremos el cuerpo de nuestro patito. ¡Suscríbete al canal! Ahora le vamos a hacer la parte de la cara. Ya que lo tengamos así, a los círculos le vamos a hacer piquitos como este. Ahora le borraremos esas líneas. Y así es como nos debe de quedar el dibujo del patito. Ya que me lo pidieron, también les voy a enseñar cómo pegarle la ropa al patito. Lo único que vamos a hacer es doblar un pedazo de cinta que de los dos lados tenga pegamento y se lo vamos a pegar al accesorio. Luego se lo pegaremos al patito. Y así mismo lo vamos a hacer con lo demás. Y como el patito tiene cinta se le va a poder despegar y cambiar la ropa. También le hice una peluca. No olviden seguirme en las redes sociales en TikTok y en Instagram. Y denle like al video si te gustó y suscríbete. Les mando un saludo a... Flor Guadalupe Manualidades de Samar Y a Yellow Kitty Nos vemos en un próximo video. Bye.